¿Te han negado el pago de un seguro? ¿Te han negado el pago de un seguro? Los seguros son protección financiera que se contrata de buena fe, es decir, que dentro del contrato las personas que lo adquieran no deben mentir sobre su salud. Entonces, al contratar un seguro, no debes ocultar datos que puedan considerarse como omisión de información, porque entonces, al reclamar el pago de un siniestro, la aseguradora se dará cuenta y determinará si el pago no procede. De acuerdo con cifras de la Conducef, la negativa en el pago de la indemnización es la principal causa de queja contra las aseguradoras. El año pasado, las inconformidades por este motivo alcanzaron 28.170 acciones, 8.5% más que en un año previo, según datos del procesador estadístico de la Conducef. Las principales reclamaciones por negativa de pago se dieron en Los seguros de automóviles con 13.325 reclamaciones El seguro de vida individual con 6.277 acciones Le sigue el seguro de vida grupal con 2.521 Y el seguro de gastos médicos con 2.255 reclamaciones Chau! 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 Chau!